Hola jóvenes de onceavo grado, bienvenidos a esta clase de física elemental donde miraremos específicamente campo eléctrico. Mi nombre es Paola Arqueta. Las expectativas del logro para esta unidad es definir el campo eléctrico y explicará qué factores determinan su magnitud y su dirección. Vamos a analizar lo que es campo eléctrico. Vamos a colocar lo que es una carga. A esta carga le vamos a llamar carga fuente, tal cual se puede visualizar aquí. ¿En qué contorno se va a generar interacciones eléctricas? Todo lo que rodea a esta carga fuente. Pero cómo saber que se está generando interacciones eléctricas en sus proximidades. Para esto vamos a colocar una pequeña carga de prueba que me va a permitir identificar si hay interacciones interacciones. Cuando yo coloque esta carga de prueba inmediatamente sobre ella se va a manifestar una fuerza. Como se visualiza. Que va a provenir de la carga fuente que se va a llamar F. En cada punto aproximación que se coloque esta carga de prueba positiva va a ser rechazada en cualquier punto. La va a repeler o la va a rechazar. Con eso identificamos que en cualquier punto o región que rodea esta carga fuente hay una interacción que se manifiesta. Se da cuando colocamos esta carga de prueba. Ahora, ¿qué me va a medir cada punto? ¿Qué me va a medir cada uno de estos puntos? Veamos entonces que es así como, ¿verdad? Encontramos una interacción de campo eléctrico que este va a ser igual a la fuerza entre la carga. Esa medida de la carga prueba. Esa medida de las interacciones va a ser factible gracias a la intensidad del campo eléctrico. Así calculamos la cantidad de campo eléctrico. Y esta es su fórmula, ¿verdad? E, que es campo eléctrico, es igual a la fuerza entre Q, o sea la carga. Y su unidad de medida es Newton sobre Coulomb. Entonces, de una manera más formal, campo eléctrico, según el libro de Tiffin, nos dice que el concepto de campo eléctrico fue puesto aquí para describir la región que rodea una carga eléctrica. Su magnitud se determina por la fuerza que una carga unitaria experimentará en una posición específica. Y su dirección es la misma que la de la fuerza de la carga positiva en ese punto. Una explicación un poco más comprensible es que la atracción de la luna con la tierra, ¿verdad? El campo gravitacional en cualquier punto sobre la tierra puede representarse mediante la aceleración G, que nos referimos a esa gravedad. Que una pequeña masa M experimentará si lo colocamos en ese punto. Si bien es cierto, desconocemos, ¿verdad? Aún los físicos no han podido explicar qué hay entre esa interacción, o sea, qué cuerda lo sujeta, ¿verdad? ¿De qué manera? Así como también están los planetas en el elipse, en el universo, girando alrededor del sol. Sin embargo, lo que se ha podido explicar, ¿verdad? Es el campo eléctrico que rechaza o una fuerza que hay, ¿verdad? Entre un objeto y otro objeto. Veamos otra figura. Aquí, ¿verdad? Tenemos una carga fuente positiva y cuando la carga de prueba también es positiva, la fuerza se ejerce hacia afuera, o sea, que se está rechazando, ¿verdad? Y por eso se mantiene una cierta distancia. Y eso es lo que mide ese campo eléctrico, ¿verdad? Entre una y otra. Veamos entonces otra carga, ¿verdad? Fuente negativa. La fuerza se atrae, ¿verdad? Esa carga positiva. Y así tenemos nosotros lo que es el campo eléctrico, ¿verdad? Es igual a la fuente sobre la carga. Y la dirección de la intensidad del campo eléctrico en un punto es la misma que la dirección en que una carga positiva se movería cuando fuera colocada en ese punto. Su magnitud es la fuerza por la unidad de carga. El campo lo vamos a representar mediante líneas imaginarias conocidas con el nombre de líneas de fuerza. Cada línea de fuerza es una representación vectorial del campo en cada punto de la región que rodea la carga. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Para una carga negativa, las líneas de fuerza son entrantes. Y para una carga positiva, las líneas de fuerza son salientes. Un ejemplo de la vida cotidiana es nuestro corazón, el cual utiliza un potencial eléctrico para que lata el músculo cardíaco, el cual bombea la sangre por todo el cuerpo. Este potencial crea un campo eléctrico que puede ser vigilado por medio de un electrocardiograma. Hay una serie de preguntas que pondrán a prueba tu conocimiento. Miremos esa actividad de aprendizaje. Primer pregunta. ¿A qué se le denomina campo eléctrico? Opción A. La intensidad del campo en cualquier punto será proporcional a la fuerza que experimenta una masa dada en ese punto. Opción B. Es una propiedad física intrínseca de algunas partículas sudatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de tracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Inciso C. Ahí ves un correcto. Piénseme un momento. Muy bien. Es la intensidad del campo en cualquier punto será proporcionada a la fuerza que experimenta una masa dada en ese punto. Segunda pregunta. ¿Qué determina la magnitud del campo eléctrico? Inciso A. ¿Está determinada por la fuerza por unidad de carga? ¿Está determinada por la carga Q por unidad de intensidad? A y B son correctos. Piénseme un momento. Muy bien. Está determinada por la fuerza F por unidad de carga Q. Pregunta número 3 y la última. ¿Cuál es la unidad de medida del campo eléctrico? Inciso A. Víctor sobre cólon. Inciso B. Fuerza sobre carga. Inciso C. Carga sobre área. Piensa un momento. Muy bien. Es la opción A. Concluyendo entonces, el concepto de campo eléctrico fue expuesto aquí para describir la región que rodea una carga eléctrica. Su magnitud se determina por la fuerza que una carga unitaria experimentará en una posición específica y su dirección es la misma que la de la fuerza de una carga positiva en este punto. Esta información fue extraída de Termodinámicas a primera edición de Paul Tipping, Física Conceptos y Aplicaciones. Muchas gracias jóvenes por su atención y les animo a continuar aprendiendo y creciendo en su conocimiento.